1.200 kilómetros de carreteras, caminos rurales y brechas, ha recorrido el gobernador Rubén Morera Valdez en su travesía por el sector rural del Estado. Este jueves, estudian las comunidades La Morita, La Rosita, Juan de la Cruz Borrego, donde entregó material educativo, se incorporaron a familias al Seguro Popular y recursos para el sector agropecuario. En el Mineral Hércules, municipio de Sierra Mojada entregó 2.4 millones de pesos en conversión con la empresa Mineral del Norte para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. Venimos a inaugurar esto que les va a servir a ustedes, pero me dicen que tengo un comedor, ¿no es solo? Sí, un comedor. Sí, un comedor. Entonces, el comedor, tú te encargas el chema. El comedor es el año que entra. El primer viaje a Mazatlán lo pone en secuestro. En enero, me digo, ya entregamos el palermo. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.